¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, eh. Primero de todo, disculpas por llegar tarde y estar a las 11 de la noche colgando el vídeo, que va a ser un vídeo express. Resulta que mi abuela tiene la pata arranca, tiene ahí la cadera jodida, la han operado y hoy he ido a verla ahí a Calella. ¿Qué dices? ¿Qué has ido a hacer el challenge de Calella? No, he ido a ver a la Yaya, la super Yaya del Neopremen. Aquí dejo el enlace del vídeo, del Neopremen, dando ánimos a Marsella. Oye, vídeo de hoy. Envidia máxima hacia José Bagram, que está ahí en las Islas Canarias, haciendo el Red Bull 7 Islands. Hashtag Red Bull 7 Islands. Y ha acabado el primero, el hierro, mañana le toca a la gomera y quería comentar muy rápidamente un par de cosas al respecto. Primero, ostras, hoy cada uno tiene sus fans y sus detractores y como no voy a convencer a los fans de que sean detractores, que tampoco hay es la intención, ni a los detractores que sean fans, el debate queda ahí muerto. Pero hoy había uno de los temas que decían, vaya reto, vaya reto, cuando hay un tío que se ha hecho no sé cuántos Ironmans, que hacerse 7 en 7 días, vaya reto. Oye, hay muchos que sudamos la gota gorda para acabar un Ironman y acabamos muertos. Con lo cual, joder, respeto máximo, al menos por mi parte, de gente que se atreve a ponerse ahí al límite para intentar estas cosas. Segundo, hostia, cuando haces un reto de estos, yo creo que no haces un reto, entiendo yo, ¿eh? Para superar a otro, o para ser el que ha hecho más, o para hacer el Guinness, o para competición, sino, joder, porque hay una cosa que te apasiona y que crees que haciendo esa cosa tienes la incertidumbre de si lo lograrás o no, y te entrenas ahí a muerte para intentar conseguirlo. Con lo cual, joder, el reto y la satisfacción, la incertidumbre y todo eso, es contra ti mismo, no es contra otro tal. Con lo cual, joder, hostia, reto máximo, Red Bull 7 Islands, hashtag, Joseph había acabado el primero y le quedan toda la semana por delante, hasta el domingo, hasta acabar en Lanzarote. Otra cosa, estoy convencido que va a acabar. Con lo que ha entrenado, con lo que se ha afinado, con las ganas que le ha puesto, etcétera, es cierto, puede pasar cualquier cosa, puede haber mal tiempo, se puede encontrar mal, pueden haber lesiones, etcétera, pero yo estoy seguro que Joseph ahí le da candela a la cosa. Siguiente cosa, en cuanto a la envidia y a todo esto, ¿qué ganas de poder hacer, no este en concreto, pero qué ganas y qué motivación ver a alguien que hace algo para lo que tiene que entrenarse al máximo, ponerse al límite, tener esa incertidumbre que decía antes y tener, sobre todo, la constancia de estar un año y pico ahí entrenando a tope para conseguir esto. Joder, ya me gustaría algún día, con otros retos o con otras cosas, tener esta constancia para no hacer una cosa de un mes y medio, sino estar ahí un año para conseguir algo como lo que va a conseguir arroba Joseph Bagram en el Red Bull 7 Islands. Siguiente cosa, Lanzarote. Ostras, el último de estos Ironmans va a ser el Lanzarote, el domingo. Mi isla, iba a decir. Bueno, es muy difícil apropiársela, pero ahí empezó todo, con el soporte de Isa, del Club La Santa, el primer Ironman, luego hace nada hicimos un Half Ironman con Marse, que es donde debutaba, mi hermana ha robado Marseiello, con Borja ahí de soporte, ahí está mi mejor amiga que se casó y estuvo ya en la boda, ahí está Bea, que me ha enseñado muchas cosas de la vida, entre ellas hacer grafitis, bueno, da igual. Qué envidia, qué pedazo de isla y cómo lo vas a disfrutar, cabrón de Joseph, en el último día. Mañana voy a hacer un vídeo hablando más del Red Bull 7 Islands, pero hoy como la cosa iba corta, lo dejo ya porque si no va a tardar mucho tiempo en subir a YouTube. Seguidlo y ve cómo evolucionan estos siete Ironmans en siete islas canarias en siete días en este reto que es el Red Bull 7 Islands de Joseph Fahram. Envidia máxima, Joseph, te lo digo, me cago en la puta, o sea, ahora me encantaría estar ahí sufriendo con las ganas de antes de empezar de esos nervios que tienes de si lo conseguiré, no lo conseguiré, etc. Siento mucha envidia, sinceramente. Dale mucha caña, no pares a esta meta, sigue con la determinación que te caracteriza y dale caña al asunto. Mañana contaré un poco más sobre el Seven Islands después del segundo que habrá hecho, que será en la Gomera. Ah, y otra cosa, todavía respeto más a Joseph Fahram y este reto después de que hace un año y pico no lo consiguiera y el tío dijera las cosas en la vida hay que intentarlas dos veces, ni una ni tres. Coño, pues me parece muy bien. O sea, además una cosa que en algún momento no has logrado conseguir, con lo cual aún te hace más humano, que tengas los cojones de decir ¡Bum! Venga, vamos para allá. Además ahí tatuándose, le acabará el Red Bull 7 Islands. Pues me parece encomiable y me parece una cosa que de alguna manera a todos y dentro de su cosa en la vida, debería animarle. A mí, por ejemplo, me anima mucho a seguir con mis locuras y todo esto. ¡Joseph! ¡Cabrón! No pares a esta meta, disfrútalo, súfrelo, porque no sólo riendo y haciendo cacajadas se puede ser feliz, también sufriendo y creciendo como persona y dale caña al asunto. Mañana voy a subir otro vídeo sobre el Red Bull 7 Islands, contándolo un poco más al detalle con más tiempo, y el miércoles, perdón que ya debería haberlo subido, pero con el traspié de la yaya y todo esto no ha sido posible, miércoles a las 8 de la noche, miércoles 21.00 youtube.com barra valentía sanjuan, el half Ironman que se pegó mi pedazo de fistro de hermana, orgullo de hermano, eh, Merced Yellow en el half de Lanzarote. Venga. ¡Yipapa!